Hola, somos Paula y Aintana para Falla Sobre Lece y hoy estamos con otra candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Dinos tu nombre, tu falla y al sector al que perteneces. Soy Olimpia García García, soy de la Falla Primarga y Arturo Cervellera y pertenezco al sector Bruxa Sobbenimamed Beniferri. Me gusta tu nombre. Gracias. Y bueno, cuéntanos un poco. Ahora que ya estamos un poquito más tranquilos, ya hemos acabado el cole, hemos pasado la preselección, ¿dónde nos vamos a ir a pasar el verano? Pues me voy a ir a pasar el verano al pueblo con mis amigas a pasármelo genial porque en el pueblo eres libre y haces lo que quieres. Qué bien, pues a pasarlo bien. Y bueno, hablando del cole, ¿qué tal te han ido las notas y todo? Pues muy bien porque he terminado el colegio, ahora voy a pasar a primero de la ESO, entonces pues este año me lo he tomado más en serio, entonces las notas han ido mucho mejor. ¿Y a qué colegio ibas? A Miguel Bordonao. Y voy a pasar al Federica Monsey. O sea que tenemos a los papás contentos. Sí. Muy bien. Bueno, ahora nos gustaría saber un poco sobre tu reinado de Fallera Mayor Infantil, un poco cómo lo has vivido, si nos puedes contar alguna anécdota así divertida o el acto que más te ha gustado o en el que más te emocionaste. Pues mira, he sido tres años Ferera Mayor Infantil 20, 21 y 22. Pues los tres años han estado llenos de alegría, de emoción, de lloros y de amigos nuevos que conocer. El acto que más me ha gustado siempre ha sido pues la cena de bocetos porque estuvimos jugando en la sala canal con las amigas y pues fue genial. Y una anécdota que voy a contar es que hay un niño que se llama Mario, que es un presidente que tiene el mismo pelo que yo, igual de largo. Entonces mi madre, los dos llevábamos coleta, entonces me quería llamar a mí, entonces le tocó a él, le dijo Olimpia. Ahora cuando llegamos a casa, entonces Mario se gira y dice, uy, pero que yo no soy Olimpia. Entonces mi madre se empezó a reír. O sea que has tenido tres años muy intensos para disfrutar y como me estás contando te lo has pasado muy bien, así que genial. Sí, genial. Bueno Olimpia, vayamos a la noche de tu preselección. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo la viviste, la disfrutaste, cambiarías alguna cosa. Pues a ver, la disfruté mucho porque llegué con una sonrisa súper grande y con las amigas al lado de la mano. Todas nos íbamos a alegrar por las que salieran y a mí pues me daba igual salir o no. Por dentro sí que piensas, ay quiero salir, pero luego piensas y si me hago ilusiones y no salgo a lo mejor me doy, me da un bajón y luego estoy llorando. Entonces yo no me hice ilusiones y pues encima salí la primera. Y bueno, hablando de esas amiguitas, ¿qué les dirías a las que no han podido salir? Pues que no pasa nada, chicas, que lo importante es que habéis vivido esa noche, habéis vivido el ensayo y las entrevistas y ya está, eso es lo que importa. Y cuando ya escuchaste tu nombre, ¿cuál fue la primera persona que pensaste? En mis padres, en mi familia, noté mucha alegría y pues pensé en mi madre por todo el apoyo y en mi familia por todas las cosas bonitas que he vivido con ellos y pues con los amigos. Están muy contentos todos, ¿verdad? Pues les mandamos un saludo. Y bueno, hablando de esa noche, me gustaría que me contases un poco cómo se portó el jurado. Pues el jurado todas eran muy majas, el día de la entrevista me socialicé mucho con ellas porque eran muy majas, todas tenían una sonrisa súper bonita y pues desde el primer momento ya saludando y pues yo me lo pasé muy bien con ellas. Bueno y ahora que hemos hablado un poquito de la preselección, sabes que ahora, Olimpia, vamos a pasar por un proceso de pruebas donde vas a hacer muchas amigas, seguro, y lo vas a pasar genial, la punta, la batalla, flores, la fonteta. ¿Qué esperas con más ilusión? Pues yo quiero que, a ver, lo que más ilusión me hace es ir a la fonteta porque es un acto muy bonito y son muchas niñas, entonces la fonteta yo creo que es un acto muy bonito. Y hablando de esa noche mágica, ¿cómo la esperas? ¿Has soñado ya con cómo puede ser o todavía estamos bajando de decir, bah, estoy dentro de estas 73 niñas? Claro, estoy súper, como aún estoy en shock de, estoy dentro de estas 73 niñas, esto va a ser súper bonito, voy a vivir el acto por primera vez porque a lo mejor de mayor pues lo vuelves a vivir, pero de pequeña yo creo que lo vives más divertido. Entonces pues yo me siento súper alegre por mí misma de que esté en esas 73 niñas y pueda vivir ese acto. Bueno, Olimpia, ahora te vamos a hacer una pregunta más difícil, pero tú tranquila, te vamos a ayudar. Dime la fallera mayor infantil de Valencia del 2019. Carla, no me sé sus apellidos. Esa es la del 2020. 2019 empieza por S. Sara. Sara y Carla, nos has dicho dos, muy bien. ¿Y en qué te basas en ellas? Pues que ellas son niñas muy correctas, muy educadas, muy felices y creo que han vivido muy bien el ser fallera mayor infantil porque es un acto muy bonito, o sea, no es ser un acto, es un proceso que es muy bonito porque no eres el centro de atención pero te lo pasas muy bien, encima tienes a tu corte de honor, entonces es muy bonito. Y hablando de esas falleras mayor infantiles de Valencia, ¿te inspirarías en Sara, en Carla o en cualquier otra? Sí, me inspiraría en todas las que han sido porque cada una es diferente, cada una tiene sus cosas, es más, menos, lo que sea, cada una es como es y pues me inspira en todas porque cada una tiene sus cosas buenas. ¿Y cómo debería ser una buena familia infantil de Valencia según tus pensamientos? Pues debería ser educada, pues debería ser muy amigable, muy sociable, muy simpática, muy alegre, muy contenta, o sea, que esté siempre muy contenta y que intente sacar las cosas buenas de todo el mundo. ¿Y tú cumples con esos requisitos? No sé, a ver, a lo mejor con todos no, pero yo me siento una persona muy sociable, una persona muy extrovertida y una persona bastante divertida y graciosa. Entonces sí que podríamos llegar hasta ser falla más infantil de Valencia, ¿por qué no? Podría ser. Bueno, Olimpia, vamos a hablar un poco de indumentaria. Dime un color de traje que te gustaría mucho hacértelo y otro que no te gustaría hacértelo. Pues me encantaría hacer un traje lila porque lila es mi color favorito y no me gustaría hacerme, a ver, es un color bonito, pero no me gustaría hacerme un traje de color marrón. No sé, es un color para otras cosas, no para un traje. Bueno, somos más de colores claritos, ¿verdad? Sí. ¿Y siglo XVIII o siglo XIX? Siglo XVIII. Muy bien. Bueno, pues ahora nos gustaría hacerte dos o tres preguntas para conocerte un poco mejor. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita son los macarrones. ¿Y qué dos cocina en casa? La mamá. ¿Uno o tres moños? Uno. Lo más cómodo es uno, pero los tres quedan mejor. Y para finalizar, ¿qué te gustaría ser de mayor? Me gustaría ser maestra de primaria o de guardería. O sea que te gustan mucho los niños pequeños. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Qué te ha parecido? Muy guay. Pues ahora mirando a cámara queremos que le agradezcas a quien tú quieras o nos mandes un mensaje. Pues muchas gracias a mi familia y a mis amigos por apoyarme en todo momento. Muchos besos y muchas gracias. Pues les mandamos un beso y desde Fallas VLC te deseamos toda la suerte del mundo, que disfrutes mucho el verano y nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Adiós. 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 Adiós.